Bienvenidos amigos al Auto Show de nuevo 2024. Hoy les voy a presentar lo que nombramos como la joya, la corona o el carro más esperado de este año. El Tesla Cybertruck. Este carro es impresionante. Esto tiene tecnología por todos lados. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. El carro es waterproof, o sea, es decir, aquí no entra nada que usted no quiera que entre. Es completamente duro. El carro tiene los vidrios lo suficientemente gruesos para aguantar una bala. Todo el lado del carro están las baterías como tal eléctricas. Entonces fíjese, este carro pesa un montón y tiene una autonomía de 350 millas, que es el carro que más autonomía tiene en todo el Auto Show. Luego de eso, el carro, como está apuntando ahora mi camarógrafo, tiene una suspensión que es una maravilla. Este carro se eleva y se baja dependiendo del terreno. Este carro es una maravilla. Les voy a mostrar un poco por dentro. Este carro, la verdad, miren el grosor del vidrio. El vidrio es completamente antibalas. Y luego que entremos en el carro, nos vamos a dar cuenta de todo el uso que tiene este carro. Miren, este carro parece o es lo más cercano a ser un avión, porque es como un cockpit. Este carro se maneja completamente solo. Es decir, el carro tiene una autonomía de batería, como les dije, de aproximadamente 4 a 5 horas diarias o por viaje. El carro te va hablando, el carro te dice dónde debes de parar, cuándo tienes que recargar y el porcentaje de batería que debes recargar en ese viaje, dependiendo de la distancia que vas a viajar. La verdad, es un carro maravilloso. Es un carro completamente eléctrico, completamente computarizado. Luce un carro básico, pero es un carro bien complejo. La verdad, la pantalla te ayuda a manejar todas las cosas del carro. Tanto la visibilidad es impresionante. Miren, el carro del tamaño que es, y es importante verlo internamente, tiene lo que se llama unos vidrios de forma triangulares que te quitan lo que se llama el blind spot. Es decir, el punto ciego de la vista te lo elimina. Es algo impresionante. Luego de eso, tiene un montón de espacio para la carga que es impresionante. Les voy a mostrar ahora, adelante y atrás, lo que significa el espacio que tiene este vehículo. Miren, en la parte delantera tiene un cargo que es para una o dos maletas, que es realmente lo que necesita. Miren la inclinación que tiene el panel. Esta inclinación está hecha precisamente para que todo lo que sea nieve o hielo, etc., resbale en el carro. Fíjese que el material del carro sigue siendo un material antirresbalante completamente. El parabrisa es un parabrisa de un solo tamaño. Miren qué impresionante esto. Un parabrisa gigantesco que limpia todo el vidrio. Claro, como cualquier parabrisa es ajustable la velocidad, pero es un solo parabrisa para todo ese espacio que tiene allí. Y luego vamos a la parte de atrás del vehículo para que miren, porque es un vehículo tan, tan, tan peculiar y tan raro la forma de cómo está. Miren, miren esta parte de atrás, esta cola de atrás. Y eso que acaba de apretar ella, que es algo impresionante, te libera toda la parte trasera. Miren todo el espacio que tiene este vehículo en la parte trasera. O sea, es algo impresionante. Aquí puedes llevar lo que tú quieras. O sea que la verdad, este vehículo es de última tecnología, tecnología de punta. Fíjate que se va completamente a la cobertura y se te abre hacia atrás. O sea, la verdad, este carro es fenomenal. Vengan a verlo. Esto es una maravilla en tecnología. Algo que no estamos acostumbrados. La verdad, vengan de nuevo, vengan este fin de semana. Pasen tiempo porque la verdad, les seguimos mostrando otros vehículos, pero vale la pena venir en persona. Muchas gracias.